y muy buenas a todos estamos aquí ahora en luto orlandia y ahora vamos a enseñarles un apartado que tenía pendiente que se llama trucos para ganar dinero fácil siendo usuario perdón y pues que más que nada pero es vamos a empezar y bueno pues el primer paso que ese es agarrar tu cofre equiparte porque vas a necesitar sobrevivir si eres usuario y pues te equipas acá bonito bonito y pues nada más quedan pues vamos a empezar a grabar que viene siendo esto y pues vamos a empezar con el recurrido pues se van a fijar ahí que no haya usuarios o full siendo nuevo o algo así como sean ustedes y pues bajamos vamos aquí empezando el recorrido para sacar y ahora pues porque un recorrido más no otra cosa un truco un glitch no nada de eso vamos a hacer legales que viene siendo vamos a tener que subir aquí rápidamente tomamos el cofre y pues vamos a seguir rápido vamos 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 por aquí sabroso 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 entramos por aquí vamos 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 y pues toman este cofre y toman este cofre joven ya tenemos seis diamantes lo que más nos interesa ahorita vamos subimos vamos y pues vamos por aquí vamos por aquí wow hay una hay una hay uno ahí cofreando no sé si hay un hack ese tenemos que parar tenemos luz verde vamos tenemos luz verde vamos bueno vamos a esperar a que salga ese mono de ahí vamos a subir al árbol no sé si ya se han retirado sigan ahí tenemos que pelear creo vamos dando unos buenos golpes ahí eh nos tenemos que esperar aquí un poco más cuidado que nos están disparando por ahí gol gol no me maté que proba mañana no vamos que bien no hay interesante no me parece que tenemos no pero no tenemos tramos vamos eh voy a parar el video listo y solito volvemos con una manzana media cheta para poder seguir con el camino pero bueno eh ya ustedes su decisión si desean entrar aquí vamos 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 por aquí vamos tomamos este cofre que está aquí ya tenemos doce diamantes vamos subimos por aquí y vamos 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 voy a seguir mi camino mi recorrido vamos 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 no lo quiero matar porque me está empezando a anarra porque está lloviendo allá afuera y eso no es bueno claramente Vamos, vamos, vamos Pasamos por aquí Bueno, en sí, yo estoy tomando estos Porque necesito cosas Y pues vamos a seguir Vamos por aquí Lindo, lindo, sabrositos, sabrositos Sabrositos, tenemos dos diamantes Y ya es, doce diamantes, perdón Ya es mucho, pero Bueno La semana la podemos Vamos, tenemos quince y oro Y oro que Pueden usar para O Lo voy a poner acá para cambiarlo O para hacer tu manzana chetas Así como yo me fui chetando Poco a poco y ganando lo que se llama El famoso pot Y es que dominarlo y te da Grandes cosas, por ejemplo Pot premio Estos son los regalos que te pueden dar El pot premio De las armaduras Y ya no lo he dominado porque Y ahorita ya, ya no estoy necesitado para estas cosas No, pues sí que irnos por allá Cuidarnos Y pues aquí ya Vamos por aquí Tomamos este cofre Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Por Termino Cuidamos de los Fools Cada vez que salgan Cuídense Para poder sobrevivir Vamos por aquí Y va Entramos por aquí Y ahora que vamos a hacer con estos Catorce diamantes Primero vamos a checar Nuestro dinero Es Dos millones Cincuenta y cinco K Vamos a vender los diamantes Hemos vendido cuatro diamantes Catorce Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez No Doce Trece Catorce Y Catorce Por Doscientos Cincuenta Tres mil Quinientos Hemos ganado Tres mil Quinientos Aquí En esta movida Y así Sucesivamente Tienen que seguir El camino Para poder Seguir ganando Vamos Y pues Ya Se puede Y una vez que venden Esto Pues el oro Yo Normalmente Lo hizo Bueno Ocho de oro Si nos hacemos Nuestros De estos De esmeraldas Y pues Eso Sería Normalmente Que sigan Así Haciendo Los mismos Recorridos Y Pues Vamos a intentar No Vamos a intentar Sino Que Vamos Le voy a mostrar El siguiente truco Para ganar Como 20k Pero Ese va a ser En el siguiente video Y si Este video Llega A 30 likes Ya 30 likes Para este video Y pues Me despido Hasta la próxima